Día número 6, video vertical El video vertical siempre es como que la oveja negra Pero es un buen ejercicio para realmente aprender a componer Solo tienes que tener cierta astucia Como esto Me encantaría ver tu versión de cómo resuelves videos verticales Déjamelo aquí en los comentarios No te olvides el hashtag 30 días de video Soy José El Joín y nos vemos en el siguiente video